¡Comenzamos! ¡Comenzamos! El lenguaje del corazón, un mensaje de vida. El único propósito, llevar el mensaje al enfermo que aún sufre, así como poder disfrutar de una vida útil y feliz. ¡Iniciamos! El lenguaje del corazón, un mensaje de vida. Hola, buenas tardes, mi nombre es Paola, y pues como dice mi compañera, soy alcohólica dentro de Central Mexicana. Y muy feliz, muy contenta por la invitación. ¡Qué bueno, mi niña! Pues muy bien, antes de dar paso, obviamente vamos a hablar por el día 8 de marzo, conmemorativo Día Internacional de la Mujer, que ahorita Pau nos va a explicar en realidad qué es, ¿no? Y pues bueno, mientras, yo les voy a leer el enunciado, que dice así. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza, para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Adelante Pau, ¿me ayudas con la reflexión, por favor? Ok, dice 8 de marzo, dejarlo en manos de Dios. Chulada del día de hoy. Dice, cada hombre y cada mujer que se ha unido a AA con intención de quedarse con nosotros, ya ha comenzado a practicar, sin darse cuenta al tercer paso. Dice, no es cierto que en todo lo que se refiere al alcohol, cada uno de ellos ha decidido poner su vida al cuidado y bajo la protección y orientación de Alcohólicos Anónimos. Todo principiante bien dispuesto se siente convencido de que AA es el único refugio seguro para el barco a punto de hundirse en que se ha convertido su vida. Y sí, dice, si esto no es entregar su voluntad y su vida a una providencia recién encontrada, entonces, ¿qué es? 12 pasos, 12 tradiciones, página 33. Les encargo. Dice, la sumisión a Dios fue mi primer paso hacia mi recuperación. Creo que nuestra comunidad busca una espiritualidad abierta a una nueva relación con Dios. Mientras me esfuerzo por seguir el camino de los pasos, siento una libertad que me da la capacidad para pensar por mí mismo. Mi adicción me tenía confinado sin posibilidad de liberación, pero AA me asegura un camino por el que puedo ir adelante. El compartimiento, el interés y el afecto recíprocos son lo que nos regalamos, unos a otros. Y mi capacidad para regalarlo está reforzada conforme cambia mi actitud hacia Dios. Voy aprendiendo a someterme a la voluntad de Dios en mi vida, a tener dignidad y a mantener esas actitudes regalando lo que recibo. Así sea. Muchas gracias, muchas gracias mi Pau. Se presenta el compañerito, por favor Hugo. ¿Qué tal? Radio Escuchas de OM. ¿Qué tal compañeros? Mi nombre es Hugo, miembro más de Central Mexicana de Servicios Generales. Bueno, llegando un poco tarde, pero ya estamos acá. Buenas tardes a todo el auditorio. Muchas gracias. Pues bueno, hoy vamos a hablar del tema, le pedí a Pau, que si por favor nos podía hablar del tema, el AA, la mujer en AA. ¿Qué opinas de esto, Pau? ¿Qué referencia nos puedes dar sobre eso y tu experiencia, por favor? Bueno, una de las situaciones que yo quisiera remarcar, el día de hoy sí, sí hay alcohólicas dentro de los grupos, ¿no? Es grato ver que hay más compañeras, pero el día de hoy, ¿no? O sea, es muy poco el tiempo que lleva realmente la mujer participando dentro de Alcohólicos Anónimos, dentro de Central Mexicana, en servicios grandes, ¿no? Pero antes no era así, ¿no? Y aún siguen muchas situaciones con la mujer estigmatizadas, ¿no? La mujer, de alguna manera, se puede decir que más que un hombre ha sido estigmatizada, ¿no? Por una sociedad ignorante y muchas de las veces por una familia moralista, ¿no? No vamos a hablar de más situaciones porque sé que no nos corresponde, pero ha sido más difícil, ¿no? Una de las alcohólicas, la primera alcohólica, me parece, fue Silvia K. Esta alcohólica no fue reconocida porque al poco tiempo recayó, ¿no? Yo creo que es una de las situaciones que vivimos muy constantemente dentro de Alcohólicos Anónimos, que una mujer puede equivocarse, ¿no? Y es desde antes que llegue Alcohólicos Anónimos, ¿no? Pero hay situaciones que no aceptamos, ¿no? Que una mujer pueda hacer, que un hombre puede hacer y que no hay mayor problema. Y no vamos a hablar por el lado de que estemos en contra de los hombres, ¿no? Esta situación que se ha dado de la mujer contra el hombre. No, no es esa situación. Pero sí ha sido la diferencia, ¿no? Entonces, después de ella viene Mari, ¿no? Otra alcohólica, que tampoco está dentro de la historia de Alcohólicos Anónimos, pero también estuvo. Creo que ella fue la que recibió a Martimán, ¿no? La primera alcohólica, sí, dentro de la historia de Alcohólicos Anónimos. Pero pues tampoco, ¿no? Tampoco fue escrita porque pues recayó al poco tiempo. Entonces queda Martimán y me parece que Bill W. es el que la padrina, ¿no? Y en esta situación de que la padrina dice una razón, ¿no? Un motivo por qué tú tomas, ¿no? Por qué eres alcohólica, ¿no? Pues que soy gay, ¿no? Soy lesbiana. Y tampoco se trata de ese tema, ¿no? Pero recordemos que el estar enfermos del alcoholismo es situaciones, sentimientos, emociones, experiencias que no puedes hablar, ¿no? Que no puedes contar, que te guardas. Porque vives en una familia en donde hay rechazo, ¿no? En donde no aceptan esa situación en la que tú vives de la manera que tú eres, ¿no? No te puedes expresar libremente, ¿no? La educación, el machismo, el patriarcado, ciertas situaciones en las que no te permite ser tú, ¿no? Y el no ser tú, el no estar en unión contigo mismo, el no estar en unión, en lo que a ti te agrada es estar en desunión con, para mí, con Dios, ¿no? Y son situaciones que vienen en vacíos, que vienen en rechazos, que vienen en abandonos, que vienen en negación. Y ese problema de no aceptarte a ti misma, te lleva a buscar una fuga, ¿no? Y para mí esa es la situación, ¿no? Una fuga para mí fue el alcohol, fue la droga. Pero entonces, el llegar a Alcohólicos Anónimos era un paso aún más difícil, ¿no? Bueno, ya sí siento que tengo un problema, sí siento que estoy mal, sí siento que mi manera de beber no es normal. Estoy dañando a mis hijos, estoy dañando a una pareja, estoy alejando a todo el mundo que está a mi alrededor, pero ¿cómo le hago, no? ¿Cómo digo si a mis hermanas les avergüenza, no? ¿Cómo digo si la gente con la que me rodeo me tache y me dice a cada rato que la mujer no puede ser una alcohólica, no? Que la mujer es de su casa, que la mujer es de cuidar a sus hijos, que, bueno, ni siquiera, antes no era ni siquiera para trabajar, no? O sea, tenían que estar en su casa, no esa era la educación. Entonces, a mí me cuesta mucho reconocer en esos momentos y buscar una ayuda. Era muy chistoso, yo en el lugar donde empecé a alcoholizarme más, era una vecindad allá en el barrio de La Luz, ¿no? Chulada de barrios, Analco, La Luz, ¿no? Y junto a esa vecindad había un grupo de Alcohólicos Anónimos. Y recuerdo que salía, ¿no? Y salía el compañero de ese grupo y me decía, un día vas a estar acá, ¿no? Estás loco, ¿no? Y ya sabes, de esas groserías largas que te vientas, ¿no? Porque, pues, no aceptas, ¿no? ¿Cómo crees que yo voy a estar enferma? Estás loco, ¿no? Yo no estoy como tú, yo no me quedo acá y yo no me quedo en la calle, yo soy una mujer y yo... Y al momento había veces que yo podía aparentar que no pasaba nada, ¿no? Borracha de buró. Pero, ¿qué pasa cuando esta situación se te sale de control y te empiezan a ver todos tomando y te empiezan a ver cómo sales de la casa, cómo te quedas en la esquina, cómo en la noche estás buscando la manera de comprar y no hay nada, ¿no? La desesperación, la ansiedad. Y, pues, recuerdo las palabras de ese compañero, ¿no? Me daba mucha risa. Fueron todavía dos años más de estarme alcoholizando. Hasta que un día, ¿no? Un día de la nada. Quizás uno de los días, aunque no haya sido el peor en consumir, aunque no haya sido el día que más consumí droga o alcohol, fue el día en que hubo un fondeo, se puede decir, más emocional. En un cuarto de 4x4, con una puerta cayéndose de madera, donde llovía más adentro que afuera, parecía un cenicero, el piso estaba lleno de colillas de cigarros, la ropa en un rincón, una montaña de ropa, una montaña de trastes, todo. Mis hijos ya fuera de la casa, ya no querían estar ahí. Y yo en un rincón, ya con alucinaciones. Cuando tú te drogas, cuando tú tomas, pierdes la noción del tiempo, de las cosas, de todo. A veces no puedes ni llorar ni reírte. Te quedas fija. Y ese día entra mi hijo, 6 años, casi 7. El más grande hoy tiene 18 años. Y empieza a llorar, espantado, porque le digo que se arrime, porque hay perros y lo van a morder. Se espanta, ¿no? Pues, o sea, mi mamá, ¿qué está viendo si acá no hay nada, no? No más que ella. Se espanta y sube a la cama, me abraza, me dice, llorando, ¿no? Que ya no me quiere ver así. Que me ama, ¿no? Lo único que hice fue voltear a verlo y decirle que le hablé a su tía para que me internen. Porque ya tenía yo en la mente lo que era Alcohólicos Anónimos. Porque mucha gente me había dicho, ¿sabes qué? Estás mal. Porque mucha gente me había dicho, un día vas a estar acá. Recordé las palabras de ese padrino que me decía, un día vas a estar acá. Yo llego a un grupo de mujeres y el primer lugar a donde me llevan a compartir es a ese grupo. Donde ese padrino me dijo, un día vas a estar acá. Desde ahí empecé a creer que sí, porque no creía ni en Dios. Me empecé a creer que sí. Anexada. Encerrada en un grupo. Ok, Pau. Parte de. Gracias. Gracias, Pau. Fíjate qué bonito y qué importante es. Cuando hablas con el corazón, ¿no? Cuando realmente puedes contar y tocar tu fondo para que las demás compañeras o las radioescuchas, si sienten algún tipo de problema con su adicción y su manera de beber, no están solas. Por primera vez, habemos muchas mujeres que tenemos esa valentía de cruzar esa puerta de cualquier grupo, pedir la ayuda, cruzar esa puerta y permanecer. ¿Qué es lo más importante? Empezar a permanecer en un grupo de autoayuda. ¿Qué opinas, Esteban? Bueno, nuevamente saludos a los radioescuchas de un radio, un abrazo a todas las mujeres que nos escuchan. Y este mensaje para ti que nos escuchas, ya sea que estás dentro ya de una agrupación o tienes algún familiar con algún problema, pues me dejó sin palabras, Pau, su testimonio y todo lo que comentaba, muy acertado. Pero, la verdad, las cosas, considerar que hoy el alcoholismo en la mujer, la adicción en la mujer, tanto alcohol como drogas, ha ido en un incremento muy rápido, mucho muy rápido, ¿no? Hoy, como decías, hoy se ven mucho más mujeres en los grupos dobleantes, no se veían, hoy se ven más mujeres, porque cada vez hay más mujeres con este problema, con esta despiadada enfermedad. Las razones por las que una mujer bebe muchas veces son un poco distintas a las de un hombre. La mujer, a mí me ha tocado casos de compañeras que generalmente la mujer, que por hacerle segunda al marido, ¿no? Por estar con él en las fiestas, por no dejarlo solo, por acompañarlo, si el marido bebe, la mujer también bebe, ¿no? Pero desgraciadamente, cuando ya el alcoholismo está activo en la mujer, ya está encendido, generalmente el marido las abandona, ¿no? Es al contrario, hoy lo leíamos en la revista Criterios Profesionales, ¿no? Generalmente, este, cuando un hombre bebe, la mujer está con él en las buenas y en las malas y le tiene tolerancia y paciencia y lo acepta y lo aguanta y lo trata de ayudar, ¿no? Pero al hombre no, al hombre no le gusta que su mujer beba, ¿no? Lo que tú comentabas bien, el estigma de la mujer, generalmente la mujer, tú comentabas que empezaste en el buró, generalmente la mujer es, este, pues bebedora solitaria como ama de casa, ¿no? Porque no quiere, primero pasa vergüenza de que la sociedad la vaya a ver así como alcoholizada y el alcoholismo de la mujer es diferente al hombre, pero también se dispara en una forma mucho más elevada, mucho más rápida, porque también la mujer es mucho de tomar bebidas dulces, ¿no? Que el cooler y que, este, que, que las bebidas dulces al final, ¿no? Ahí leíamos también que a mucha mujer por, por su complexión física o no le gusta la física, no le gusta la cerveza por la clásica, la panza que genera la cerveza, ¿no? Entonces son más de vinito, son más de, este, que coctelitos y pues la bebida dulce sabemos que al final de cuentas te afecta más rápido tu, tu cerebro, ¿no? O sea, la, la, la manera que afecta al cerebro, ¿no? Entonces estar conscientes que esta enfermedad ha avanzado en forma y sobre todo en México ha avanzado en forma significativa en la mujer, ¿no? Sí, este, efectivamente, como decía aquí en el punto de vista sobre el alcoholismo en la mujer, efectivamente la mujer de antes era una mujer de casa, una mujer que cuidaba hijos, bebían poco a poco, ¿no? Por eso su alcoholismo a lo mejor pues era un poquito más, ¿cómo les podría decir? Como menos visto, ¿no? No tan rápido como el hombre. Más camuflajeado. Más camuflajeado porque tienes que estar al pendiente de los hijos, al pendiente de la casa, de la comida, ¿no? Al pendiente, ahora que ya trabajamos y que ya somos mujeres independientes, bueno, ahora ya se, esa parte ya quedó atrás, ya, ya son muy pocas y se podría decir que en un promedio de edades, son muy pocas las mujeres que ya están, que se quedan en casa, ¿no? Pero casi todas, por eso se incrementó en, 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 estuvimos viendo estadísticas, en la mujer ya aumentó el, 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 la adicción al alcohol o a cualquier otra sustancia, ¿no? Ya va en aumento, dice aquí, es más, creo que hasta por el alcoholismo ellas ya son adictas también a fármacos, porque desde antes nosotros tenemos que luchar con las cosas hormonales, ¿no? Y lo menciona el libro, ¿eh? Lo menciona el libro y dice, y sí es cierto. Aparte de todo, nosotros somos hormonales, tenemos que aguantar con las depresiones. Generalmente una mujer alcohólica, y lo dice ahí, es porque vivió ya sea con unos abuelos o no tuvo padres, y por eso esa depresión la obligaron a tomar fármacos, y de ahí, obviamente, la obligaron a, a tomar alcohol. Y bueno, obviamente ahora ya todas las sustancias, ¿no? O sea, fármaco dependientes ya, desde antes de tener contacto con el alcohol. Y también otra parte que me encantó, y ya para que pueda hablar ahorita Pau, que nos dé su punto de vista, dice aquí, su vida psicosexual, también parece ser envuelta un poco más, con más frecuencia y más complejidad que la del hombre. Antes, obviamente las mujeres, ¿no? Porque hemos sido limitadas, hemos sido, eso no lo menciones, tú eres mujer, debes de ser recatada, ¿no? No debes de tener una vida sexual activa, ¿no? Porque qué van a decir, ¿no? Lo dice el libro, ¿eh? No lo digo yo. Pero, entonces, dice, era más fácil desinhibirse con el alcohol. Y entonces, muchas maestras, una maestra, habla acá de una maestra, que se encontró en un lugar con un hombre que ella no deseaba. ¿Por qué? Porque bajo las influencias del alcohol, ella por ser tan recatada, porque la sociedad te marca que tienes que ser recatada, que tienes que ser toda, este, una mujercita, no puedes deliberarte así de esa manera, ¿no? En cambio, el hombre es diferente. Por eso es que aquí lo dice y lo marca. A uno, un hombre de una alcohólica es más fácil que la deje a que una mujer de alcohólico, ¿no? Ellas sí aguantan todo. Ellas sí son unas guerreras, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Pau? Yo difiero. Difiero de ser una guerrera, hijos. Debate, debate. Mira, yo, ahorita que decía, este, Hugo, esta situación de que, entonces, el esposo, para beber, ¿no? Necesitaba la compañía de su esposa, ¿no? O sea, para eso sí necesitaba la compañía, ¿no? Otras cosas la mandaba lejos. Es real. Pero entonces, para eso necesitaba la compañía. Y ella decidía tomar con él por qué no lo dejara. Y es que, si a las cosas les llamamos por su nombre, acá las que estamos fregadas somos nosotras. ¿Por qué? Porque no era amor, ¿no? O sea, tú misma lo estás comentando. La situación hormonal, la situación emocional, la situación de haber crecido en una familia disfuncional. Todas las familias para mí son disfuncionales. De alguna u otra manera siempre hay problemas. El haber crecido quizás sin unos padres, el haber crecido con los abuelos, el haber... Hay infinidad de abusos sexuales, a veces, este, rechazo, incluso aunque hayan tenido los padres. Todas esas situaciones que también creo que viven los hombres. Hoy es porque es de la mujer adelante, pero lo viven los hombres y lo viven las mujeres, ¿vale? Esa es una. Otra. Otra de las situaciones es que el alcoholismo, el día de hoy, hay muchas cosas que apoyan a la enfermedad. No nada más lo que es alcohólicos anónimos, ¿no? Porque debemos entender que nuestra enfermedad no va nada más en el que consumimos, ¿sale? Hay trastornos, hay problemas emocionales que se pueden trabajar de otra manera, ¿no? Están, este, pues, este, como sería borderline, ¿no? Límites de la personalidad, toca ya. Este, en esta situación, ¿no? Sería las dependencias, ¿no? Que en otros temas psicológicos podría llamarse de otra manera. Yo, dentro de Doble A, podemos decir dependencias, ¿no? O ya más horrible, así como relaciones destructivas, ¿no? O dependencias. O dependencias rastreras, ¿no? O esas situaciones. Que yo siento que eso no hablaba de ser una guerrera, ¿no? Sino de no tener conocimiento de ti mismo y no saber cómo acudir a que te ayudaran, ¿no? Hoy una mujer va con un psicólogo o va a una junta dentro de Alcohólicos Anónimos o incluso aunque no tome y tenga que aguantar al borracho ahí, ya está el anón, ¿no? O sea, ya hay varios apoyos para que una mujer no tenga que aguantar a un borracho. Y para que no siga en ese papel de victimizarse. Porque la realidad es que cómo nos gustaba ser dramáticas y estarnos victimizando. No tenemos por qué soportar esa situación. O sea, el decir hoy es un día de la mujer, adelante. Vamos a darle un aplauso a la mujer. Ok, pero ¿por qué? Porque supo salir de esa situación. Porque encontró la manera. Porque quizás Dios la guió, le puso una persona en el camino, la ayudó y cuando le puso esa persona dijo, sí, adelante, vamos, ¿no? Pero desgraciadamente hay mujeres o hubimos mujeres porque yo tuve la oportunidad de haber salido adelante mucho antes y no quise. Hubimos mujeres que hubo personas que se acercaron. ¿No? Ya sabes esta historia de que Dios te manda un barco y luego te manda la lancha y te manda el avión y te manda quién sabe cuánta cosa. Pero tú no haces caso, ¿no? Tú te quieres ahogar, te quieres morir. Entonces también es una cuestión de decisión. También es una cuestión de cansarse. También es una cuestión de resistencia. Y desgraciadamente hay mujeres que eso de madera fina yo no lo creo. Yo creo que es con P mayúscula la palabra. Que aguantan un montón pero porque les gusta. Se acostumbran al sufrimiento, se acostumbran a ser las víctimas, se acostumbran al papel de pobre de mí y eso no es de aplaudirse. No lo creo así. Lo viví muchos años y creo que no es así. Fíjate que tienes razón, Pau. Comentas también ahorita que dices... Porque también venimos muy arraigados de creencias, ¿no? La creencia de que una mujer está para servir al hombre, para atenderlo. Todas esas creencias que vienen arraigadas como un chip porque no nada más hay herencia de nuestro... O sea, en el ADN nos heredan nuestros ancestros muchas cuestiones, ¿no? ¿Qué significa ser mujer en tu casa, no? Por ejemplo. Y decir, no, pues las mujeres de mi casa pues ahora sí que es la cruz que Dios me dio a cargar, ¿no? Y todas esas cuestiones que a final de cuentas desembocan en un alcoholismo, ¿no? Y ahí lo dice nuestra literatura. ¿Cuántas veces la mujer en vez de buscar una ayuda busca la confesión, ¿no? Y se va y se junta con una amiga en el café y a contar su problema pero no encuentran solución a su problema realmente. No, y terminan tomando juntas. Y terminan tomando juntas, exactamente. Y la solución a final de cuentas es Alcohólicos Anónimos porque desgraciadamente ya también entras en una competencia de que sí él puede porque yo no. Yo a veces creo que en ese sentido de igualdad entre hombres y mujeres pues se equivocan las mujeres con el respeto para las radioescuchas porque quieren imitarnos en lo malo a los hombres, ¿no? Y eso no debe de ser. Ahorita hablabas de las codependencias. Fíjate, venía ahorita oyendo en la radio que acaba de fallecer Cepillín. No manches. Un abrazo a la familia de Cepillín. Pero venía escuchando que ponen la canción de La Chinita y como eres, las cantas como niño pero no entiendes nada, ¿no? Pero ahorita la venía yo escuchando con detenimiento. Dice, en el bosque de la China La Chinita se perdió y como yo andaba perdido nos encontramos los dos, ¿no? Entonces, exactamente. ¿Cuál amor? Son las dependencias rastreras como bien dices. Entonces, un perdido para otro perdido, ¿no? Entonces, así vas viendo y entonces compartimos nuestra enfermedad, ¿no? Compartimos nuestro alcoholismo y todo eso pero al final como hombres pues no nos gusta realmente que nuestra mujer al final sea como la vergüenza de la fiesta de la sociedad hay una película muy buena ¿cómo se llama? Hasta el abismo ¿cómo se llama? La mujer esta alcohólica, ¿no? En los rosas La argentina esta que bueno, después la comentaremos ponemos ahí el post de qué película es que es muy buena que habla del alcoholismo de la mujer, ¿no? Cómo precisamente llevada por el esposo vamos a las fiestas y empezar a tomar con el esposo pues acaba siendo alcohólica ella, ¿no? Y al final el esposo la deja, ¿no? Y ella se queda ahí con su enfermedad solita, ¿no? Es lo mejor que le pudo haber pasado Sí, es real Sí, no, o sea vaya, yo no estoy diciendo ni quiero parecer tampoco feminista ni mucho menos pero sí ha costado mucho trabajo Tú decías Claro Ha costado mucho trabajo que la mujer en todo sentido pueda abrirse en un panorama cultural ¿no? En la sociedad y más en alcohólicos anómenes Yo cuando llegué hace 13 años no había mujeres o sea, había pura doñita y doñita fina o sea, borrachas de casa de buró O sea, yo llegué siendo con un doble estigma y yo llegué y dije qué óvole o sea, aquí no hay mujeres de mi edad no había chavitas o sea, yo llegué en una etapa donde había pura señora de verdad de más de 45 para adelante, ¿no? Y que ellas gracias al grupo de mujeres que ellas tuvieron a bien hacer un grupo de mujeres fue como yo me pude alivianar porque yo llegué odiando al sexo opuesto o sea, por un papá obviamente machista impositivo alcohólico, ¿no? O sea, yo llegué odiando a la parte masculina a mí ese grupo de mujeres a mí se me sirvió me acogieron de una manera impresionante esas mujeres en mi grupo Valle de Puebla, ¿no? Que las amo y Dios las bendiga donde quiera que estén porque sin ellas yo no me hubiera quedado, ¿eh? O sea, todos los martes teníamos ahí juntas y no es hablar de chismes ni de sexualidad ni mucho menos es hablar realmente de tus dolencias o sea, yo sé aquí decía la mujer es más propensa a ser violada yo creo que también los hombres, ¿no? O sea, yo no estoy hablando de que es decir, el alcoholismo seas hombre, mujer o lo que sea gay, este, lesbiana lo que sea tienes todo el riesgo a que te asalten a que te viole a que te quiten tus cosas a sufrir cualquier tipo de estrago por una adicción lo que sí es que y lo que impacta más aquí es que efectivamente emocionalmente nos pegan más a nosotras por los temas depresivos y hormonales aquí lo dice el libro de hecho está está muy bueno este capítulo léanlo, chicos puntos de vista sobre el alcoholismo en la mujer de criterios profesionales ¿no? la verdad es que efectivamente este las mujeres decía ahorita una amiga y publicó ¿no? es que yo sufrí una violación de un tío y tuve que aguantarme y luego sufrir la el pero no los culpo fue mi situación pero una mujer que está en ese estado no tiene la capacidad ni psicológicamente para poder decir que no o sea están devaluadas completamente devaluadas o sea en el fondo no pueden salir de ahí no es que no quieran es que no pueden salir de ahí ¿no? entonces es otra parte también que nosotros en el grupo y en cualquier tipo de clínica ¿no? saludos a la clínica alfarero están presentes y este pues pueden pueden pedir ayuda ¿no? no está mal pedir ayuda o sea que crean que no son las únicas que han pasado mucho tipo de situaciones ¿estás de acuerdo mi Pau? ¿qué opinas sobre esto? pues ahorita que hablabas de la clínica saludos a la clínica alfarero mira una de las situaciones que yo te comentaba Zarate que creo que no me di a entender el programa de alcohólicos anónimos está apoyado en la psiquiatría la medicina la psicología está apoyando todas estas situaciones hay varios lugares y debemos de buscar la manera idónea en que nos ayude sí el programa de alcohólicos anónimos es la base en varias instituciones incluso en las clínicas ¿sale? pero ahí viene la ayuda psicológica la ayuda psiquiátrica la ayuda médica entonces en esta situación yo creo que ya no hay pretexto para seguir de la misma manera ahora ya no ya no hay pretexto hay una situación que acá tú comentabas nos pega más en lo emocional sí y cuando estás en esa situación de que estás alcoholizado estás drogado no puedes decir no no puedes decir cómo le hago te cuesta más trabajo que te crean incluso una mujer alcoholizada y lo viví ¿no? lo viví cuando llegué a Alcohólicos Anónimos porque se vivió la violación por haber consumido ¿sale? pero yo decía ¿cómo voy a decir si yo andaba con ellos tomando? no me van a creer ¿no? pero esa no fue la situación que realmente traía yo guardada en una violación eran emociones reprimidas por años ¿no? exacto ¿por qué? porque una violación muchas de las veces una mujer empieza desde los 5 o 6 años a veces hasta desde antes ¿no? entonces empieza el abuso a los 9 años en la persona que les habla ¿no? empieza el abuso a los 9 años y la violación viene a los 12 todavía no consumía este drogas pero ella consumía alcohol desde los 9 años y a mí quien me enseñó a beber fue un sacerdote wow entonces si tú te das cuenta vienen situaciones ya de más atrás y a veces todavía no consumes y la situación de la violación y la situación de no puedo decir esto porque mi abuelo era alcohólico porque mis hermanos eran drogadictos ¿a quién le voy a decir? ¿con quién acudo? ¿a quién conozco? hoy yo creo que lejos de buscar programas para ver cuántos años más los encierran a los violadores o cuántos años más les dan de trabajo o les quitan de dinero así no, yo creo que lo que debería de más haber en esta situación en estos temas es programas para ayudar a los niños para acercarse a los niños para acercarse a las niñas para evitar esta situación que se viene arrastrando es lo mismo nosotros estamos trabajando por un futuro diferente y si nosotras como mujeres empezamos a cambiar esta situación de perspectiva de visión hacia la vida en cuanto a la droga y al alcohol lo van a cambiar por ende a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos porque es una cadena mi hija tiene 12 años sí, claro al final nuestra literatura dice ojalá tú seas el último eslabón de esta cadena ojalá ojalá dice casi casi y dices del programa pero desgraciadamente digo el mismo programa yo muchas veces he creído no sé la opinión de ustedes Lore pero yo he creído muchas veces que el programa es más correctivo que preventivo claro o sea la vida es más correctiva en sí que preventiva no tomamos nunca medidas preventivas siempre las correctivas después de ahogado el niño queremos tapar el pozo pero hay muchas señales dentro de una familia para ver siempre que hay un problema que si no se atiende en su momento la consecuencia al final va a ser tu alcoholismo tu drogadicción desde los niños hoy yo lo veo cuando ancho mi personalidad desde niño yo venía por eso un padrino siempre dice acertadamente dice yo fui alcohólico desde que nací y borracho cuando tomé mi primera copa ya venía yo predestinado a ser alcohólico con muchos actos de mi vida desde niño no deseados no queridos pero fui viviendo de hecho adicción es sin dicción adicción sin dicción entonces emociones reprimidas por año que has callado durante años tanto dolor tanto sufrimiento y que sientes cuando tomas la primera copa o inhalas esa paz y esa tranquilidad que durante años estuviste buscando esa fuga de tu realidad porque al final de cuentas esto es nuestro alcoholismo una fuga constante de nuestra realidad el no aceptar nuestra verdad y nuestra realidad el que no nos gusta es el mundo en el que hemos vivido en el que hemos nacido en que hemos creído lo que nos tocó que es un dios injusto que es un dios que nos ha abandonado y que nos ha rechazado esa es la raíz de nuestra enfermedad de nuestra adicción como tú dices hoy no hay pretexto porque hay soluciones hay lugares donde te puedes acercar AA para mí es el lugar más democrático porque dice nuestro enunciado somos una agrupación de hombres y mujeres que compartimos nuestra mutua experiencia fortaleza y esperanza en AA si has encontrado el verdadero mundo de la igualdad realmente el verdadero mundo de la igualdad porque ahorita hablar de la violación de los hombres si es real pero las consecuencias de una mujer luego son más difíciles porque hay embarazo porque hay enfermedades venerias o sea hay muchas consecuencias todavía que se acrecentan más en una mujer inclusive en una violación deja tú si eres alcohólica o no simplemente la vergüenza de una mujer de presentarte ante una autoridad para decirte que fuiste violada porque existe un tabú y un estigma en la mujer que es hora de empezar a cambiar esas creencias en nuestra sociedad yo lo veo yo lo veo o sea no es no es que sea yo feminista o a lo mejor si soy no yo me he declarado pero este yo cuando he tenido accidentes automovilísticos y he tenido que ir al hospital cuando le dices a un doctor no me metas este medicamento porque yo soy adicta estoy en recuperación se te quedan viendo así como o sea ya sabes la mirada así de ¿en serio? o sea como o eres ratera o carcelera o prostituta y nada que ver ¿no? o sea de verdad hay muchas cosas que todavía la sociedad a veces te marca en ese sentido ¿no? a mí la verdad es que me vale yo cuando tengo un accidente automovilístico yo digo no me metas esto ni esto ni esto porque yo soy adicta ¿no? yo no puedo tomar cualquier medicamento ni chochos que tienen alcohol sí nos mando saludos Carlita Luna saludos desde la clínica Alfarero muchas gracias estoy en vivo si se quieren conectar por eso y la verdad es que efectivamente yo creo que esto no habla tanto de si mujer o hombre ¿no? ni de este tipo de cosas sino que ya venimos muy lastimados ¿no? de por sí ya venimos de la guerra tanto hombres como mujeres ¿cierto o no? este Pau pero sí es verdad ahorita que hablaba este Hugo de esta situación de que no es preventivo tanto el programa es más este como de ya pasó y ahorita vamos a ver cómo lo arreglamos ¿no? sí sí es verdad pero hay una cosa que hay que remarcar mucho y estoy muy contenta por esta situación como esto que estamos haciendo ahorita central mexicana tiene un programa extenso de de comunicación con toda la gente ¿no? va a escuelas va va a hospitales va a clínicas va a correccionales va a acá y allá o sea escuelas ¿no? es una chulada ir a una escuela ¿no? y hablar con con porque la adicción o sea ya hoy lamento decirlo ya no ya casi no hay alcohólicos puros ¿no? la droga está ganando la partida sí y desgraciadamente empieza con los niños yo he llegado a ver y a tener a chicos hasta de 12 años 10 años ya con ya con con droga ya ya consumiendo droga y alcohol entonces es algo muy triste pero realmente sí hay cosas que sí se pueden prevenir el día de hoy por el trabajo que se está haciendo dentro de Alcohólicos Anónimos y pues remarcar ¿no? que Central Mexicana está yendo a varios rincones donde se puede llevar el mensaje que es nuestro nuestro objetivo primordial llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos ok ok gracias perdónanos es que ya tenemos dos minutitos entramos tarde al aire este porque obviamente cerraron las calles de donde está situada la 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 radiodifusora entonces pues bueno fue ahora sí que se salió fuera de control la dirección de nuestro grupo Valle de Puebla es Avenida Juárez dos mil novecientos veinticuatro edificio Marina tercer piso despacho trescientos uno Facebook este de horario de lunes a sábado de seis a siete treinta y de lunes a viernes de ocho a nueve y media de la noche lunes ah no y ya toda la semana lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado a las once de la mañana domingos de doce a una y media es decir hay días hay días todos los días tenemos juntas todos los días este y bueno en la mañana o en la noche y Pau despídete Pau adelante mi Pau preciosa pues estoy muy contenta de estar acá de haber estado con ustedes me despido solamente con con el agradecimiento y también quiero hacer énfasis en en esta situación de que estoy agradecida con Dios estoy agradecida con el trabajo que el día de hoy tengo con la clínica donde trabajo que es Alfarero también quisiera hacerles la invitación Alfarero está en Avenida Playa Sur 717 Colonia Loma Linda está a un lado de Minerales ahí las veinticuatro horas se les puede atender el apoyo que yo les comentaba hace rato de todas las maneras posibles ¿no? yo sigo en un grupo de Central Mexicana y es la base para mi para mi recuperación aún se se sigue ahí muchas gracias mi Pau adelante para despedirnos ya agradecer a un radio los radioescuchas Pau gracias por tu presencia y a nuestras amigas que nos escuchan radioescuchas este sepan que hay una solución sepan que no están solas sepan que entrando a un grupo AA el maravilloso mundo de AA serán bienvenidas serán cobijadas serán respetadas serán cobijadas con amor AA realmente tiene los brazos las puertas abiertas para todas aquellas personas que crean que tienen un problema con su manera de beber o consumir otra sustancia es correcto muchas gracias a todos radioescuchas felicidades a las mujeres y estamos en contacto adiós el lenguaje del corazón un mensaje de vida te esperan en la próxima emisión de el lenguaje del corazón un mensaje de vida por OM Radio el lenguaje del corazón las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados sin representar necesariamente la postura o ideología de grupo OM Radio un mensaje de vida la invitada del día la invitado y la